Estoy harto de los procesadores Snapdragon Contexto ultra rápido A día de hoy es difícil diferenciar los procesadores Snapdragon Es difícil saber los nombres de cada procesador Pero no te preocupes porque estamos aquí para solucionar eso El día de hoy vamos a ordenar los procesadores Snapdragon Vamos a hablar de su historia Les voy a contar por qué Snapdragon es líder indiscutible Tiene el dominio del mercado Y también les voy a comentar por qué ese dominio de mercado En pleno 2024 está en peligro La marca Snapdragon como tal no es nueva En noviembre del año 2017 Fue cuando Qualcomm decidió comenzar el proyecto Snapdragon 17 años después esta marca se mantiene como el líder indiscutible De procesadores en celulares Y aunque al principio simplemente fue investigación y desarrollo Sí que desarrollaban algunos procesadores para marcas específicas Pero era más o menos eso Snapdragon hasta ese entonces simplemente se enfocaba en proporcionar características Y mejorar el rendimiento de celulares en específico Todo esto cambió en el año 2012 cuando Qualcomm lanzó al Snapdragon S4 Antes ya habían lanzado otros procesadores Pero este fue el primer Snapdragon en incorporar tecnología 4G Esto puso a Snapdragon en el ojo de los fabricantes de celulares Y durante ese año Snapdragon La pequeña Snapdragon estaba comenzando a sonar bastante en este mundo de la tecnología Y si el año 2012 fue bueno 2013 fue muchísimo mejor Fue en este año que la marca cambió el nombre de sus procesadores Y lanzaron al Snapdragon 800 Este fue un punto de inflexión en el mercado Ya que la eficiencia y el poder de este procesador en su momento era lo mejor en celulares y en tabletas Lamentablemente el año 2013 fue muy bueno para Snapdragon Pero el año 2014 fue malo Este año fue verdaderamente malo para la marca Porque el Snapdragon 810 Que se supone iba a ser una gran evolución en comparación con el Snapdragon 800 Fue un procesador peor Este procesador sufría de un problema poco habitual para la época El Snapdragon 810 sufría de sobrecalentamiento Imagínate que en ese entonces Tener un celular que se sobrecalentara Era algo que había que preocuparse Tener un celular que llegase a los 30 grados Era algo preocupante como usuario en ese entonces Entonces el Snapdragon 810 sufrió problemas de sobrecalentamiento Y esto afectó tanto la reputación del procesador Como la misma reputación de Snapdragon En ese año perdieron clientes importantísimos Y es que acá viene una parte de la historia que es lo que siempre les digo Snapdragon como empresa la estaban pasando muy mal Estaban muy abajo y su reputación estaba empezando a estar por el suelo Pero lo que siempre les digo En momentos difíciles no bajamos los brazos La gente de Snapdragon no bajaron los brazos Dijeron bueno Nos equivocamos La cagamos Vamos a sacar un mejor procesador Al siguiente año sacaron al Snapdragon 820 Que procesador señoras y señores Este procesador eliminó los problemas de sobrecalentamiento Mejoró la energía y además mantuvo mejor eficiencia energética y gestión térmica Todo esto sucedió en el año 2015 Es un buen año para Snapdragon Pero si el 2015 fue bueno En 2016 ya todo se fue para arriba Porque Snapdragon en el año 2016 Volvió a tener clientes importantes gracias a este procesador Fabricantes como Samsung incorporaron este procesador en la serie Galaxy S7 LG lo incorporó en el LG G5 HTC en el HTC 10 Y una desconocida marca china que estaba subiendo como la espuma Lo incorporó en su modelo MI5 Desde ese entonces Snapdragon se transformó en líder indiscutible de procesadores de celulares Y hasta el día de hoy sigue siendo así Snapdragon sigue siendo el líder Pero entre las sombras Una desconocida y despreciada marca Estaba juntando energías Esta marca en un futuro va a ser un dolor de cabeza tremendo para Snapdragon Y bueno durante esos años sucedieron muchísimas más cosas que no les comenté Pero en un siguiente video vamos a profundizar muchísimo más sobre la historia de Snapdragon Porque si, les estoy preparando un contenido especial acerca de la historia de procesadores y de marcas No les quiero adelantar mucho ni hacer spoiler Pero ya estoy comenzando a trabajar en eso Así que lo vamos a ver unos días más en el canal Volvamos con la historia Hasta este punto Snapdragon era la marca líder indiscutible en procesadores de celulares Fue en el año 2021 cuando todo cambió Por algún motivo la marca decidió cambiar el nombre de sus procesadores Snapdragon 800 Y la mítica serie que dio a conocer a Snapdragon pasó a llamarse Snapdragon 8 generación Todos los Snapdragon 800 evolucionaron a Snapdragon 8 generación Y esto realmente sucedió con todas las series La idea de esto era simplificar y clasificar de manera sencilla la capacidad de cada procesador Al principio esto salió muy mal porque nadie entendía el cambio de nombre Pero a largo plazo salió muy bien ya que ahora es súper fácil identificar y clasificar a un procesador Snapdragon En esta imagen podemos ver a qué gama pertenece cada procesador Snapdragon Y realmente es súper fácil sin ponernos específicos sobre su arquitectura, los clasters, la configuración de núcleos Podemos saber la potencia y a qué gama pertenece un procesador Y por otra parte me di la tarea de enumerar los procesadores Snapdragon Así que en la descripción del video te dejo todos los procesadores Snapdragon ordenados por rendimiento Ahora, llegamos al año 2023 Aquí es donde todo se comienza a complicar un poquito Se complica un poquito Y es que en este año lanzaron un rarísimo procesador llamado Snapdragon 7 Plus generación 2 En colaboración con TSMC Este procesador, todo bien, todo lo identificamos como un Snapdragon de la generación 7 Un gama media, gama media alta Pero, ¿qué sucede con el signo más después del 7 que lleva este procesador? Y para complicar aún más las cosas después salió un Snapdragon 7S generación 2 Y para complicar aún más las cosas después salió un Snapdragon 8S generación 3 Esto es súper sencillo gente El signo Plus significa que es una versión mejorada de un procesador base Mientras que el signo S significa que tenemos una versión recortada o ajustada de un procesador base Por ejemplo, el Snapdragon 8 generación 3 es el procesador principal o el procesador base En este caso tenemos al Snapdragon 8S generación 3 que vendría a ser una versión ajustada de este procesador Si en un futuro saliera un Snapdragon 8 Plus generación 3, este sería una versión mejorada del procesador base Aquí lo loco e interesante de toda la historia es que todo esto de los procesadores Plus y S Es debido a un error de Snapdragon El Snapdragon 8 Gen 1 tuvo el mismo error que el Snapdragon 810 Sobrecalentamiento Y nuevamente la reputación de la marca estaba en juego Es por esta razón que no existe un Snapdragon 7 generación 2 Porque el procesador base es el Snapdragon 8 generación 1 Y de ahí salió el Snapdragon 7 Plus generación 2 Y el Snapdragon 7S generación 2 Todo rarísimo la verdad, pero al final fue una buena estrategia por parte de Snapdragon En fin, aún tenemos muchísimas cosas, pero muchísimas cosas que hablar sobre Snapdragon Pero vamos a responder la pregunta del principio ¿Por qué el dominio de Snapdragon en este momento está en juego? ¿Por qué está en peligro su liderazgo total? Como sabemos, Snapdragon lleva mucho tiempo en el mercado Tienen la confianza de los usuarios Y además, por lo menos en Android, sus procesadores son los que mejores funcionan Pero marcas como Mediatek, Exynos, Apple, Kirin e incluso Unisoc Están buscando derrocar a Snapdragon Ya lo que voy a decir ahora es como completamente opinión personal Y es que en los últimos 3 años no ha habido una evolución drástica de procesadores No ha habido algo así como que dijeras ¡Wow! Esta tecnología es increíble Esto ha hecho que marcas como Mediatek, Apple, Exynos, sé que lo estoy repitiendo mucho Esto ha hecho que todas estas marcas Vayan pisándole los talones en tecnología y potencia a Snapdragon Y quizá estemos viviendo en un nuevo punto de inflexión En donde estas marcas logren alcanzar a Snapdragon De hecho, ya está pasando Es que yo creo que ya está pasando Entonces, es difícil el escenario que estamos viviendo Porque es difícil Diagnosticar Qué difícil palabra Diagnosticar Qué es lo que va a suceder en el mercado Ahora, en 2024 Sí que hubo un cambio Y es que la inteligencia artificial Llegó a todos los celulares Entonces Cada marca de procesador Está haciendo lo posible Por mejorar la NPU De sus procesadores La competencia en sí Ya no es rendimiento bruto Porque ya todos los procesadores Pueden entregar un buen rendimiento Todo lo que las marcas en este momento Están intentando Es mejorar las NPU de sus procesadores Para que estas tengan un mejor comportamiento Con inteligencia artificial Nuevamente Snapdragon en este sentido Va pionero Pero por muy poquito Porque Apple le viene pisando los talones Y solo un poquito más atrás Viene Exynos Pero no con los procesadores Exynos Sino con los procesadores Google Tensor Esto también ya me parece increíble Y también vamos a hacer un video más adelante Porque al final los procesadores Google Tensor No dejan de ser procesadores Exynos Pero su enfoque en inteligencia artificial Y en aprendizaje automático Que le da Google Hace que sea un procesador Muy competitivo en este sentido Así que sí La carrera actual por los procesadores Ya no es rendimiento Es inteligencia artificial Todas las marcas Quieren agregar inteligencia artificial A sus procesadores Y aunque Snapdragon Se mantiene como el líder indiscutible Hay una pequeña posibilidad De que sea superado por Apple E incluso raramente Por los procesadores Exynos Pero como Google Tensor En fin mi gente Solo el tiempo va a decir Que es lo que va a suceder Con los procesadores Solo el tiempo dirá Si Snapdragon Va a seguir manteniendo Su liderazgo Así que lo vienen pisando De a poquitito Pero todos sabemos Que Snapdragon Es Snapdragon El otro día me dijeron Que soy fanboy de Snapdragon La verdad es que no Pero es que hay que ser realista Esta marca hace las cosas bien Por lo general No suelen equivocarse Sí que considero Que se equivocaron un poquito Con el Snapdragon 8S Gen3 Pero bueno Ese ya es otro tema Sobre esto mismo Recuerda que tenemos El análisis completo De este procesador Y lo mismo de siempre Te me cuidas Te me bañas Disfruta la vida Porque vamos a vivir Solo una vez Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 chau